Sobre la fundamentación lógica de la moral en la religión, Enrique Romerales Espinosa, un ensayo, Universidad Autónoma de Madrid, Departamento de Filosofía, Facultad de Filosofía y Letras. Según los enfoques recientes, cuyos antecedentes se remontan a Ocán, la religión es el fundamento más adecuado o acaso el único posible para la moral. De esta teoría hay tres versiones. La primera reduce la moral a la religión identificándolas con lo que no es un genuino modo de fundamentar la moral. La segunda, debido a R. Adams, defiende que la religión o mejor los mandatos divinos son condición necesaria, pero no suficiente de la moral. Pero entonces, si hace falta algo más que surja, la moral ya no es una genuina genuina fundamentación de la moral en la religión. La tercera, debida a P. Queen, afirma que la religión es solo condición suficiente para la moral, pero al no ser necesaria, la moral podría fundarse independientemente con lo que los mandatos divinos parecen redundantes. En suma, tales fundamentaciones o no son genuinamente teológicas o son muy poco plausibles. La relación entre la moral y la religión ha sido desde siempre a la vez estrecha y problemática. Por supuesto, todo depende de la religión de que se trate. En algunos casos, como por ejemplo en el budismo, la ética es un aspecto tan central que el propio carácter religioso de la doctrina o forma de vida puede ponerse en entredicho. Aún más paradigmático es el caso del confucianismo. Para unos, únicamente una moral civil. Para otros, una religión con componentes trascendentes, bajo mínimos. Si entendemos por religión algo que incluya la afirmación de la existencia de un Dios que es legislador y juez del universo, como ocurre al menos en las tradiciones semíticas, entonces, entre la religión y la ética son posibles las siguientes interrelaciones. A, que sean incompatibles total o parcialmente o B, que sean compatibles. Quienes afirman lo primero pueden hacerlo para atacar la moral y la razón seculares en nombre de la religión, como era el caso de Kierkegaard o bien, y esto es mucho más frecuente, para atacar la religión en nombre de la autonomía de la razón humana. Este último es, por ejemplo, el caso de Ratchels. Para bien, llevando a un extremo tesis kantianas, la autonomía moral y la dignidad del hombre hacen que no pueda rendir culto o obediencia incondicional a ningún otro ser. Pero Dios es, por definición, un ser digno de culto y fuente de obligación moral. Luego, Dios no puede existir. En lo que sigue, asumiré que A es falso. Para quienes piensan, una mayoría, que la religión y la ética son compatibles, caben aún cuatro tipos de relación. Uno, que ambas sean en última instancia idénticas. Dos, que la ética deba fundarse en la religión. Y tres, la religión deba fundarse en la ética. Que sean lógicamente independientes. Es el cuarto. Representa una postura poco verosímil. Pues, de hecho, las religiones se pronuncian sobre muchas cuestiones de ética que entran en conexión con las morales seculares. Admitir esta postura nos llevaría o bien a postular una coincidencia misteriosa y causal entre todas las prescripciones de la moral y la religión. Coincidencia que requeriría seguramente alguna explicación o bien a alguna suerte de doble verdad moral con respecto a las cuestiones éticas. Según que la respuesta proviniera de nuestra religión o de nuestra moral secular. Así podría pensarse que si bien según la moral secular o mejor bien una moral secular. El aborto está permitido. Según la religión católica está prohibido. De modo que se tendría que admitir que lo que es bueno para la religión puede no serlo para la ética y viceversa. En definitiva, dado que hay cuestiones morales sobre las que se pronuncian necesariamente tanto la religión como la ética o al menos tanto determinadas religiones como determinadas éticas, allí donde las respuestas ofrecidas sean incompatibles al menos una deberá ser falsa. De modo que la independencia lógica entre ambas disciplinas no podrá ser completa. Tres, es la postura típicamente kantiana y de los protestantes liberales que para el caso del cristianismo extendieron que entendieron que Jesús era un reformador moral. El núcleo de la religión es moral y en el fondo una religión como la cristiana puede reducirse en su esencia a sus prescripciones morales. Los dogmas teológicos pasarían a un segundo plano y aún más las presuposiciones metafísicas. También hay religiones que ponen absolutamente en primer plano su componente moral y que son reacias a las especulaciones metafísico-teológicas. Este era el caso del fundador del budismo, al menos tal como nos lo transmite el canon Pali, dado que todas las religiones aún teniendo prescripciones morales muy concretas, distintivas e incompatibles, por ejemplo, unas permiten la poligamia, otras prescriben la monogamia, otras prohíben ciertas comidas, otras no, unas prescriben un día como sagrado, otras otro, etc. Coinciden notablemente en sus prescripciones generales, como no mentir, no robar, no cometer actos sexuales impuros, ser justos y solidarios, etc. Los partidarios de este enfoque insisten en que los puntos de encuentro entre las religiones son mayores que los de fricción y que acaso esta relativa uniformidad en las prescripciones morales fundamentales pueda deberse a o revele un origen común. En el fondo, esta postura consiste en una depuración de los elementos distintivos de la religión, esto es justamente de aquellos que hacen que las religiones sean de hecho algo más que códigos morales, lo trascendente, lo sagrado, lo luminoso, la realidad última, Dios o el referente que sea, para quedarnos con los elementos puramente racionales, la ética, que como producto de la razón puede ser perfectamente secular, borrándose de este modo la diferencia entre el humanismo y cualquier religión entendida como libre de dogmas. Pero estas reconstrucciones racionales de la religión a menudo tienen poco que ver con la religión real, o al menos con aquella que practican la mayoría de los devotos de una fe. Solamente uno y dos consideran que la religión es algo central e irreductible y que la ética de uno u otro modo necesita de ella. En adelante me centraré en el análisis de estas posturas. Tradicionalmente se ha referido la disputa acerca de la relación entre la ética y la religión, entendida normalmente como la disputa entre dos y tres. El eutifrón de Platón. Como es sabido, allí plantea Platón la cuestión de si lo bueno es bueno porque Dios lo manda o de si Dios lo manda porque es bueno. En realidad Platón no habla de Dios sino de los dioses, ni tampoco de lo bueno sino de lo pío. Para mi propósito esto es irrelevante y entenderé que la cuestión es tal como la he reformulado. Si es en cambio crucial que Platón diga por qué. Oud, puesto que para que X sea el fundamento de Y es menester que Y y X sean distintos. Sin embargo, se ha considerado a menudo que la primera alternativa del dilema la de que Sócrates combate representa la postura luego explícita de Ocán, que bueno significa justamente ordenado por Dios y malo prohibido por Dios. Ahora bien, hay que recalcar que la postura Ocamista en ningún sentido es una fundamentación de la moral en la religión, sino una subsumisión, una subsunción de la moral por la religión o una reducción de la moral a la religión. De esta forma se da una equivalencia conceptual entre la moral y aquella parte de la religión que expresa los decretos divinos. Otro modo de explicitar lo anterior es el siguiente. Se supone que quienes acepten la segunda alternativa del dilema están abocados a incurrir en la falacia naturalista, a menos que opten por una ética puramente formal. De esta manera, todos los argumentos morales que traten de derivar nuestros deberes a partir de ciertos hechos serán lógicamente inválidos. Sin embargo, esto puede volverse contra el partidario de la primera alternativa, porque lo que intenta no es otra cosa que derivar nuestras obligaciones y prohibiciones morales a partir de hechos acerca de la voluntad divina. Dios ordena P, luego es obligatorio P. Pero el ocamista puede convertir en válido el argumento añadiendo simplemente como premisa el principio P. Si y solo si Dios ordena o prohíbe P es moralmente obligatorio P. Aún así, como observa Franquena, dado que tal principio es ético, quien apele a él ya no estará haciendo depender la ética solo de la religión. De modo que, para escapar de la falacia naturalista, todas las fundamentaciones teológicas de la moral han de ser en realidad ético-teológicas, a menos que se considere que P no es un principio ético, sino puramente lógico. Y en esto consiste la estrategia ocamista. Si bueno u obligatorio significa es ordenado por Dios, entonces puede extraerse directamente conclusiones éticas a partir de premisas teológicas sin necesidad de premisas éticas adiccionales. P. Al ser una tautología estaría presupuesto en la deducción y no sería necesario explicarlo. Con lo que la reducción de la ética a la religión podría ser completa y se evitaría la falacia naturalista. Una vez aceptado tal principio, la cuestión relevante sería su justificación. Pero si P es analítico, la moral y la religión, o una parte de ella, son conceptualmente equivalentes o idénticas, y entonces en ningún sentido puede una ser el fundamento de la otra. En efecto, A porque B indica siempre una relación de fundamentación. A es una causa, la razón o el fundamento de que B sea el caso. Así, por ejemplo, si pregunto por qué es pobre mi vecino, no vale responder porque carece de recursos económicos. Pues carecer de recursos económicos es lo que significa ser pobre. La respuesta adecuada será porque está en el paro, porque derrochó todo su dinero, porque le pagan un sueldo miserable o algo de esa guisa. Pues bien, paralelamente, si decimos como algunos ocamistas, que bueno, significa ordenado por Dios o querido por Dios, entonces no podemos decir que amar al prójimo sea bueno porque lo ha ordenado o querido Dios. Por consiguiente, la tesis socamista no es en realidad una versión de dos, sino de uno, y por ende, no es propiamente una fundamentación de la moral o la religión en Dios. En el fondo, lo que uno expresa es una tesis lingüístico conceptual, que el término bueno o concreto o incorrecto significa, sea para todos los hablantes de una lengua, sea solamente para los creyentes de una determinada religión, son hablantes de dicha lengua, querido por Dios, o en su caso, ordenado por Dios, o prohibido por Dios, respectivamente. Entendida como tesis lingüística, esta hipótesis es claramente falsa, pues los enunciados morales no significan sin más enunciados acerca de la voluntad de Dios en ninguna de las lenguas usuales. Más aún, incluso la mayoría de los creyentes no usa los términos morales con ese significado, pero independientemente de que en el lenguaje cotidiano, bueno, no signifique de hecho lo que algunos ocamistas dicen que significa, la cuestión clave es que en tal caso no es que la moral se fundamente en la religión o en la teología, sino que se disipa por completo. Y dado que el dilema de Eutifrón es que fundamenta a que la postura ocamista no puede representar ninguna de las alternativas de Eutifrón, cabe en pero afirmar que es una postura que elude y por ende supera el dilema. Efectivamente, creo que la postura de Ocán supera el dilema. Si X y Y son idénticos o conceptualmente equivalentes, la cuestión de cuál fundamenta al otro carece de sentido. Pero como acabamos de ver, no hay ninguna razón para considerar a los enunciados morales conceptualmente idénticos con determinados enunciados teológicos. Me centraré pues en dos, esto es, en los intentos de fundamentar la moral en la religión, como quiere Eutifrón, sin con ello destruir a la propia moral. En primer lugar es menester dilucidar la diferencia lógica entre dos y uno. Una genuina fundamentación teológica de la moral es, en adelante, FTM. Como es el caso de dos, afirmará que la acción A es moralmente incorrecta y si solo A está prohibido por Dios. Es decir, la prohibición de A por parte de Dios es condición suficiente y necesaria para la incorrección moral de A. La relación lógica entre el componente teológico y el moral del anterior principio es, pues, un bicondicional. Ambos conceptos se implican mutuamente, son coextensionales. Ahora bien, que dos conceptos se impliquen mutuamente no entraña que sean conceptualmente equivalentes, sino solo lógicamente equivalentes. La equivalencia entre incorrecto y prohibido por Dios deberá ser meramente extensional, no intencional. De igual modo, por ejemplo, que para un polígono de propiedad de tener tres lados, entraña en geometría plana, la propiedad tener ángulos cuya suma sean 180 grados, sin que ambas propiedades sean las mismas. Y sin que ambas expresiones tengan el mismo significado, del mismo modo, según la FTM, incorrecto implica y es implicado por ser prohibido por Dios, sin que ambas cosas signifiquen lo mismo o sean conceptualmente, ejemplo, intencionalmente equivalentes. Eso último es lo que afirmaba uno en oposición a dos. El segundo aspecto es que la equivalencia lógica aún no da razón suficientemente de la relación entre la ética y la religión, ni siquiera para una FTM. Pues lo que tal teoría afirma es, no meramente que las prohibiciones divinas coinciden punto por punto con las acciones moralmente incorrectas. Esto sería compatible con que hubiera acciones en sí mismas incorrectas y que Dios estuviera atento de prohibir todas y cada una. Sino que la prohibición de Dios es la causa, razón o fundamento de la incorrección moral de las acciones. Y esto implica una preeminencia ontológica o axiológica de la teología sobre la ética. Ante todo, ¿qué razones puede haber para tratar de fundamentar la moral, algo sin duda problemático en la religión o más concretamente en los decretos divinos, algo doblemente problemático? Fundamentalmente hay dos razones, una de carácter religiosa y otra ético. En primer término, varios teólogos han pensado que, haciendo depender lógicamente la ética de la teología, podemos salvar a esta última en tiempos de indigencia espiritual. Dado que la mayoría de la gente se resiste a prescindir de la ética, ante todo, se esgrime frecuentemente en determinados círculos teológicos. El si Dios no existe, todo está permitido. Pese a todo, esta razón no es convincente, porque uno puede estar dispuesto a aceptar que efectivamente todo está permitido. Y porque, como veremos, hay fundamentaciones teológicas de la moral en las cuales el principio de Dostoyevsky es falso. La segunda razón es moral. No parece haberse alcanzado un acuerdo generalizado acerca de si es posible fundamentar últimamente la ética y cómo. Sobre todas las éticas materiales, la falacia naturalista pesa como una loza. La ética formal, por su mismo carácter formal, no parece poder rellenar de contenido prescripciones abstractas como el imperativo categórico sin generar nuevos problemas. La conclusión más natural y extendida es que la ética es algo relativo, circunstancial, históricamente condicionado, etc. A lo más puede ser objeto de consenso, pero no de evidencia ni de certeza. Sin embargo, quienes profesan una religión como la cristiana, la judía o la musulmana, y no solo ellos, están convencidos de que la moral posee un valor absoluto, de que tiene un fundamento sólido. Y este, alegan, no puede ser otro que Dios, como legislador universal. Una ética basada en los mandatos divinos afirmará que solamente Dios puede ser fuente de obligación moral objetiva y absoluta. Incluso, según P. Gitch, este será el único modo de superar la falacia naturalista, de pasar del es al debe. Para Gitch, algo es moralmente incorrecto solo si está absolutamente prohibido y solo Dios puede prohibir u ordenar de forma absoluta. Sin Dios, como decía Dostoyevsky, no hay moral, todo está permitido. La objeción inmediata ante este planteamiento es, ¿cuál es la razón lógica que conecta Dios prohíbe X con no debes hacerse X? Esta pregunta es pertinente a vida cuenta de que ya no afirmamos como en uno que las dos expresiones son sinónimos o conceptualmente equivalentes. La prueba de que Gitch no acepta la identificación okamista es que, mientras que para Okan, Dios podría haber ordenado absolutamente cualquier cosa, como odiar a Dios o mentir. Y entonces, eso sería nuestra obligación moral en cuanto a acción meritoria. Para Gitch, hay cosas que Dios no puede hacer ni en consecuencia ordenar hacer, como faltar a una promesa o mentir. De hecho, Gitch insiste en que la noción de omnipotencia es absurda porque suscita paradojas e inaplicable al Dios cristiano porque hay muchas acciones perfectamente concebibles que el Dios cristiano no puede efectuar, mentir, torturar, por diversión, etc. No obstante, la respuesta de Gitch es que tal pregunta es insensata, insane. Dado que Dios es nuestro creador y juez, plantear por qué he de desobedecerle es absurdo, irracional. No podemos sopesar nuestra obediencia a Dios contra el bien que ganaríamos con la desobediencia. Gitch parece querer decir que desobedecer a Dios entraña nuestra perdición y que es absurdo buscarse un propósito, a propósito la perdición. Pero si, por ejemplo, Dios nos ordenara ser crueles, no sería ético buscarse la perdición desobedeciéndole por más que fuera insensato. Parece que la razón que subreticiamente ofrece Gitch para obedecer a Dios es puramente prudencial, pero como es reconocido desde Kant, un acto prudente puede ser uno muy poco ético. La objeción a posturas como la de Gitch sigue siendo que hace falta una razón moral que explique por qué uno debe obedecer a Dios y no simplemente que le conviene o qué más le vale. En definitiva, los defensores de la FTM afirmarán que el principio P es necesario, pero dado que niega que sea analítico, ha de ofrecerse razones en favor de la necesidad de P. Ahora bien, la cuestión de clave es si la razón que tiene Dios para ordenarnos algo es a la vez nuestra razón para obedecer. Porque en tal caso, la razón de Dios para ordenar, por ejemplo, no robar sería una razón moral y entonces la moral no estaría sometida a los mandamientos divinos, sino a la inversa. B. Brody piensa que pueden esgrimirse razones no morales para obedecer a Dios como que Él es nuestro Creador. Así, al igual que debemos seguramente obedecer a nuestros padres, tanto más a Dios que es Creador y Señor nuestro y de todo el universo. Sin embargo, cabe replicar que de igual modo que la obediencia a nuestros padres no puede ser incondicional. Seguramente no debemos obedecer a un padre que nos mande violar a nuestra hermana. Probablemente tampoco la obediencia a Dios habría de serlo, pero sobre todo que el deber obediencia a nuestros padres se debe a ciertas razones. Ellos nos cuidaron, saben mejor lo que nos conviene, etc. Distintas del hecho de que sean nuestros progenitores y que el deber de obedecer a Dios se deberá a razones similares. Él nos mantiene en el ser, nos ama, sabe mejor que nos conviene. Otra posible razón para aceptar la verdad de P es que el hecho de que Dios sea nuestro Señor, nuestro dueño, es lo que justifica que Dios tenga derechos sobre nosotros. Pero también aquí cabe objetar si no hay límites a lo que un amo debe imponer sobre un siervo. Más aún, ¿puede ser justo ser dueño de un ser humano? ¿No arruina eso nuestra libertad y autonomía? Desgraciadamente la AFTM resulta insostenible por lo que ella implica. A. Que determinadas acciones que consideramos moralmente incorrectas, como el asesinato, el genocidio o la violación, se convertirían en correctas e incluso en obligatorias. Si Dios las ordena y ve que Dios mismo no puede considerarse moralmente bueno, dado que no hay más bien moral que obedecer o agradar a Dios, Dios mismo ha de estar más allá del bien y del mal. Pero lo primero es totalmente implausible y lo segundo es incompatible con la predicación tradicional del teísmo de Dios, de que Dios es bueno, más aún infinitamente bueno. Como ha señalado Chandler, la raíz de ambas objeciones es que los mandatos divinos al dimanar de su sola voluntad son enteramente arbitrarios, algo que ya Leibniz expresó con toda claridad en el inicio de su discurso de metafísica. Pero si Dios es bueno, ordene lo que ordene y haga lo que haga, por el simple hecho de ser Dios, los conceptos morales de bueno y malo se desintegran y se reemplazan por otros conceptos con un significado puramente religioso, pero amoral. Como ocurría con la versión lingüística de la teoría, el Dios de la FTM está más allá del bien y del mal, pero el Dios del teísmo tiene que ser infinitamente bueno en el sentido moral del término. Al final de la FTM no solo es destructora de la ética, sino también de la teología, pero esta es otra cuestión. Hasta aquí las versiones estudiadas suponen que la existencia de un Dios que sea un creador y legislador es condición necesaria y suficiente de la existencia de la moral. Si Dios dispone ciertos mandamientos existe la moral y si no, no. Pero para evitar los problemas que una estricta FTM plantea, se han propuesto últimamente dos versiones restringidas de la FTM. Según la primera versión, debida a RM Adams, los mandatos divinos son condición necesaria, pero no suficiente de la moral. Según la segunda, debida a P. King, dichos mandatos son condición suficiente, pero no necesaria de la moral. Comencemos por Adams, lo verdaderamente característico de una teoría ética basada en los mandamientos divinos. Parece ser que sin Dios no haya moral, que Dios es condición necesaria de la moral. Entonces, P se convierte en P' solo si Dios ordena o prohíbe, P es obligatorio o incorrecto, P2'. Para que algo sea moralmente obligatorio, hace falta que sea ordenado por Dios y que esté de acuerdo con un patrón de conducta agapeístico. De modo que, si bien, para que algo sea moralmente incorrecto, ha de haber sido prohibido por Dios. El que Dios así lo disponga, no es por sí solo causa de que eso sea incorrecto. Esto significa que, por un lado, frente a la FTM estricta, para una fundamentación teológica restringida de la moral, en adelante FTRM, algo no es obligatorio simplemente porque Dios lo ordene, ni bueno porque lo desee, ni malo porque lo prohíba, o que, o sea, que no hay mundos, o sea, que no hay mundos posibles en los que al ordenar Dios, odiar o mentir, eso es bueno. Pero, por otro lado, significa, frente a Grich, que Dios sí puede, lógicamente, aunque no moralmente, ordenar. Por ejemplo, practicar... ... ... ... ... ... ... ... ...